Ven, regálame esos ojos en mi voz Saciar tu fantasía sobre mi piel Regresa nena, a esas noches que bailábamos hasta el amanecer Regresa nena, cuando a fuego lento nos besábamos y pactamos su Indigo sabe mejor, a fuego lento tú me vas a quemar En un incendio que no quiero apagar Decirte amo, no es nada original Pero a tu lado, decirlo sabe mejor